¡Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este jueves 28 de diciembre de 2017! Estamos con Fernando Butasoni, buen día. Buen día. Hernán Bonilla, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Y dos invitados, Cristian Mirza, que vuelve. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, un gusto. Y Lucio Cáceres, que creo que es la primera vez que se anima. A esta tertulia, sí. A la idea de una mesa, sí. Sí, tiene experiencia, de todos modos, en los medios, ¿no? Oh, poca, poca. ¿Unos cuantos reportajes? Poca, poca. Bueno, vamos a ver cómo te va en esta otra modalidad. Primer tema. El segundo va a ser como más general, ¿no? Pero este es bien puntual de las últimas horas. El directorio del Partido Nacional analizó ayer el segundo pronunciamiento de su comisión de ética sobre la conducta del intendente de Soriano, Agustín Bascú. Bascú mantuvo la sanción de apercibimiento porque no alcanzó la mayoría necesaria la otra medida propuesta, que era una suspensión de los derechos partidarios hasta que se resuelvan los casos que Bascú tiene abiertos en la justicia. El endurecimiento de la sanción era promovido por el sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou, y vino luego de que un dictamen de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, concluyera que Bascú incurrió en ilegalidades y además obtuvo beneficios económicos cuando permitió que la comuna comprara combustible en dos estaciones de servicio en las que tenía participación accionaria. En su revisión del caso, la Comisión de Ética del Partido Nacional emitió dos informes. Uno en mayoría, que estableció se ratifican las decisiones tomadas, y otro en minoría, firmado solamente por Carmen Haciaín, expresando que la JUTEP había aportado hechos nuevos que ameritaban ir a la suspensión de los derechos partidarios del intendente. El presidente del directorio, Luis Alberto Geber, habló en conferencia de prensa, dijo que la discusión transcurría en un clima de fraternidad, pero fue ardua y hubo visiones diferentes enfrentadas. A nuestro juicio tendría que haber informado la Junta Departamental. Entonces violó ese decreto, que es un decreto de conducta pública, de cómo comportarse en la administración pública. Una de las derivaciones de esta sesión de ayer, el diputado de Alianza Nacional, Nicolás Oliveira, que integra el cuerpo, acusó a Geber de actuar más en función de intereses sectoriales que en pro de la colectividad que tiene que dirigir. Y mencionó que va a discutir con Jorge Larrañaga la posibilidad de pedir la renuncia de Geber. No se escuchó. ¿Quién empieza? ¿Hernán? Bueno... Tú habías propuesto el tema, ahora que recuerdo. Sí, dale, empezá tú. Lo estuve peloteando ayer de tarde cuando discutíamos los temas para hoy. Yo creo que es claro cuando uno repasa las declaraciones y la prensa de ayer y de hoy, y todo lo que venía pasando en las últimas semanas, que el Partido Nacional no logra resolver de buena forma este tema. Creo que son temas muy complejos para los partidos. Se vio cuando, si bien son casos muy distintos y tampoco no hay que equipararlos, porque sustancialmente son temas que hacen actividades bien diferentes y inconductas bien diferentes, pero el Frente Amplio tampoco logró resolver bien el caso Sendik. No hubo un pronunciamiento del Frente Amplio, no hubo ninguna ni apercibimiento a Sendik. No hay nada. El Plenario Nacional, al final, no se expidió. Lo que pasa es que antes de que hubiera una resolución fue que Sendik anunció que renunciaba. Exacto. Por las dificultades que tiene para cualquier partido llegar a una solución de consenso o ampliamente mayoritaria sobre estos temas. Creo que la señal que se termina dando, más allá de la votación dividida y la forma marcada en que quedó las posiciones distintas de los sectores del Partido Nacional, la resolución final, lo que queda, no deja bien parado el Partido Nacional. Creo que el problema surge desde el propio primer pronunciamiento del Tribunal de Ética, que es increíble. Se supone que un Tribunal de Ética de un partido, de cualquier partido, está para marcar determinado estándar de conductas éticas y por lo tanto uno esperaría que fuera el más duro de todos los órganos que se pronuncian y de todos los pronunciamientos partidarios sobre el tema. El primer fallo del Tribunal de Ética del partido fue lamentable. Y el segundo fallo que hace ayer, salvo el de Carmen Haciaín, que quedó sola, también es lamentable. No está cumpliendo la función que le encomienda la institucionalidad del partido y termina embretando el partido en resolver un problema en que tampoco puede desconocer a sus propios órganos. Fernando. Sí, yo creo que el episodio, digamos, más allá de los vericuetos formales y legales que tenga, a nivel de la justicia, el pronunciamiento de la JUTEP, la no voluntad, digamos, de la bancada blanca del departamento de seguir adelante, digamos, con una investigación del tema más a fondo. Más allá de todo eso, yo creo que esto es lo que revela también es las enormes dificultades que tiene el Partido Nacional en su interna en el relacionamiento y en el desarrollo, digamos, o en el procesamiento de las diferencias. El caso podía haber sido resuelto de manera limpia, con un solo tajo, por decirlo así, pero terminó convirtiéndose en una especie de pequeña carnicería, ¿verdad? Y creo que en eso influye, sin duda, la resolución del Comité de Ética del Partido Nacional, que deja ante la opinión pública una sensación muy fea, ¿no? Porque lo que decía el diputado Amado, me parece que en un exabrupto que no corresponde... Amado se metió en esta discusión ayer, dijo que otra vez lo que había ocurrido era chachas en la cola. Claro, pero él, yo creo que de alguna manera interpreta el sentimiento que tiene mucha gente, ¿no? Que de manera justa o injusta piensan que el Intendente Bascú cometió irregularidades o procedimientos inadecuados, etcétera, vinculados nada menos que con los dineros, con los dineros públicos, y que el Partido Nacional lo que hace es apercibirlo. Es decir, me acuerdo en el liceo cuando te observaba, tenías una observación. Yo qué sé, me parece que hay un error ahí, un error de procedimiento, pero ahí hay un error conceptual, y además es un error político muy serio, que le va a costar muy caro al Partido Nacional, porque tenía la gran oportunidad de cantar flor frente a su gran contendiente electoral, que es el Frente Amplio, que venía de un enchastre monumental con el tema Sendik. Sin embargo, tenía las tres del mismo palo y terminó olvidándose. ¿Lucio? Bueno, no sé, me parece que en el tema se mezclan distintas magnitudes, ¿no? Tema judicial, por un lado, tema ético, por otro lado, y tema político, por otro lado. Y creo que hay que separar esos tres conceptos. El tema judicial se pedirá a la justicia, tal vez me parece de lo que he oído por la prensa, no tengo los más elementos, que eso es el sesgo que determinó el aumento de participación de las estaciones de servicio de Bascú frente a otras estaciones, me parece que se puede hacer. Las demás cosas no me parecen. El combustible es un precio único, es un precio regulado, no hay posibilidad de poder, digamos, hacer un enriquecimiento extraordinario con el precio de combustible. Sí, no hubo perjuicio para la Intendencia. Hubo un beneficio para Bascú, dice la JUTEP, por ejemplo. Hubo un beneficio para la empresa que vende combustible. Me parece que del beneficio a la empresa que vende combustible, a poder decir que es un beneficio para uno de los integrantes de una sociedad, es bastante diferente. O sea que, digo, desde el punto, y eso no sé, pero se resolverá en la justicia. Después está el tema ético, y ahí hay un tema donde cada uno tiene su dimensión de la ética. Yo, que he tenido responsabilidad de gobierno, aprendí que cuando uno ocupa una función de gobierno, tiene que ser honesto y parecerlo. Y bueno, la verdad que tiene que extremar ese tipo de cosas para no ser objeto de críticas. Eso me parece, y tal vez en este caso, ahí está el asunto. Y tal vez la duda estará si el apercibimiento o alguna otra sanción mayor hubiera sido la del caso. Pero creo que todo esto está teñido de política. O sea, denuncia al frente como reacción inmediata al tema de Sendik. Reacciona en la interna del Partido Nacional, los prístinos de todos contra los manchados de la rañaga. Eso suena a ironía. Se va... ¿Por qué lo de prístinos? No, porque digo, son los radicales de la ética, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, este... Y yo lo que digo que... Bueno, creo que en general, y para todos los partidos políticos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? O sea, que me parece que realmente esto se transformó fundamentalmente en un tema político y de separación de vertientes adentro del partido con ahora este movimiento de los nuevos intendentes. O sea, esto enturbia completamente el juicio ético y seguramente enturbiará también el nivel judicial. Ha ido teniendo un degradé el asunto dentro del Partido Nacional. Recordemos que ahora Bascú ni siquiera pertenece a Alianza Nacional, ¿no? Quedó solo, quedó como independiente. Esa fue la solución que se encontró porque con Jorge Larrañaga terminaron teniendo diferencias en esta materia, ¿no? Larrañaga lo defendió desde un comienzo. Ahora Bascú va por su lado, solo. Sí, pero parece que fue justamente a raíz de una reunión que hubo entre el intendente y Larrañaga justamente en función de esta situación bastante compleja. Transparencia, ética, probidad, eso vale para cualquier partido político, para cualquier gobernante. Y el Partido Nacional no aprende más, no aprende más, ¿eh? No aprende más. Es increíble, ¿no? Yo en lo cotidiano, así, entre amigos digo, al Partido Nacional, que es el partido de la oposición con algunas posibilidades cada vez menores en términos de... Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, me parece, de llegar al gobierno, se le pone la pelota en el punto penal, le dicen al golero que se quede quietito, sin moverse, y el Partido Nacional lo que hace es tirar la pelota afuera, bien lejos del arco. Es decir, aquí tenían una posibilidad, una oportunidad de marcar claramente una conducta irreprochable en términos de comportamientos de los dirigentes políticos y de los gobernantes. Y lo que hace no solamente un apercibimiento y un lío fenomenal en la interna, sino que la propia Junta Departamental obtura, bloquea la posibilidad de un juicio político, bloquea la posibilidad de discutir, bloquea cualquier intento, incluso no solamente de la bancada del Frente Amplio, porque también habían otros ediles del propio Partido Nacional que estaban dispuestos a dar la discusión y a poner el punto sobre la mesa. Y ahí entonces el Partido Nacional exhibe... Ahí en realidad el local todavía estaba más matizada la cosa, ¿no? Porque había ediles de todos acompañando al Frente Amplio en el cuestionamiento de Bascú, pero había otros ediles de todos del lado de Bascú, ¿no? Sí, 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 pero... Más allá de los ediles de Alianza Nacional que realmente estaban... Pero lo que aquí se exhibe es claramente una sensación de que, bueno, vamos a tratar de minimizar, de disminuir esta situación, este conflicto con la ética que efectivamente, bueno, más allá de los procedimientos judiciales, un beneficio personal. Entonces, bueno, a mí qué me expliquen si eso no está reunido con el interés público, ¿no? Porque... Pero me parece que lo que hace el Partido Nacional es jugar a las escondidas y no puede esconder algo que es grotesco. Y lo que genera es justamente un problema interno descomunal que lo que hace es agravar las situaciones ya conflictivas que tiene el Partido Nacional en su interno. Fíjense que una de las derivaciones ahora es el cuestionamiento al presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Geber, por la forma como él ha declarado, como él se ha plantado en este asunto. Geber pertenece al sector todos. Y desde Alianza Nacional el diputado Olivera dice vamos a tener que considerar el pedido de renuncia. Hoy se lo consultamos a Geber. Respondí a esto. Que no se preocupe el diputado Nicolás Olivera. Yo ya concié en un acto de la 71 y dentro del directorio que yo me iba en marzo porque iba a hacer un trabajo sectorial en el partido. Y como iba a hacer un trabajo sectorial no podía tener las dos posiciones. Así que ya está la posibilidad. A todo caso que se preocupe de quién va a suceder en marzo. Hernán. Yo comparto las opiniones de que hay un error del Partido Nacional en este tema pero falta ver la imagen un poco más amplia de por qué es un error. Es un error porque venía una serie de noticias vinculadas a Sendik pero no solo a Sendik. Dentro del Frente Amplio que habían metido la discusión sobre la ética en la política en el centro del debate. Y el Partido Nacional se pierde la oportunidad de demostrar. Bueno, nosotros tenemos un caso que, reitero, no tiene comparación desde el punto de vista sustantivo, formal o material con todo lo de Sendik y con toda la enormidad del caso ANCAP que está en la justicia y otros casos por los que ha habido procesamientos. Pero se pierde la oportunidad de marcar. Bueno, acá tenemos un intendente que yo creo que, de acuerdo al falso del ajuste, hubo un beneficio personal pero no perjudicó a la intendencia. Porque la nafta se hubiera vendido igual en cualquier estación y el precio es el mismo. Pero se pierde la oportunidad de marcar con claridad, miren, nosotros no aceptamos la más mínima desviación de un criterio ético razonable que es el del sentido común que podemos tener todos. No va más allá de eso. Y que por una discusión interna que no va a tener demasiadas consecuencias porque por roteos políticos en interna de los partidos ha habido y habrá de acá al 2019 un montón, no creo que se genere un daño importante por ese lado. Pero sí creo que lo que va a pasar, ¿cuál es la consecuencia más importante de esto? El Partido Social se perdió la oportunidad de señalar éticamente todos los casos que hubieran en el frente sin que le pudieran retrucar nada. Ahora cada vez que digan Sendik, no sé qué cosas, van a decir, ah, y Bascú. Sí, hay otra dimensión que me gustaría apuntar que tiene que ver con la política, con la pérdida, digamos, que afecta a toda la ciudadanía. Porque en la medida en que los distintos partidos políticos tengan episodios vinculados con la ética y no lo resuelvan de manera clara, más allá del grado de, digamos, de severidad, etc., pero no lo resuelvan de manera clara, me parece que se afecta un poco la imagen que tienen los políticos y los partidos entre el común de la ciudadanía, ¿no? El famoso son todos iguales. Que se abona con este tipo de episodios. Que yo creo que lo que faltó acá fue un liderazgo político suficientemente contundente como para enrumbar la nave en determinada dirección. Y no ese zigzagueo que hubo. Creo que perjudica al Partido Nacional, pero creo que también perjudica a todo el sistema político porque de alguna manera pone en una situación como de, bueno, siga, siga, ¿no? No pasa nada. Lucio, ¿tenés esa misma impresión? No, no sé. Me parece, insisto, me parece que acá está todo enturbiado por el tema político, lo sustantivo. Yo me pregunto, cualquier intendente que tenga una actividad en una sociedad, ¿qué tiene que hacer el día que asume como intendente? ¿Tiene que vender su participación accionaria en la sociedad? ¿No puede, digamos, seguir trabajando? ¿Si tiene alguna relación? ¿Quién no tiene alguna relación con el Estado municipal? ¿O porque tenga que pagar tributos o porque tenga que pagar algún...? Realmente me parece que esos son temas que deberían de estar mucho más claros, mucho más definidos, dónde está el límite de lo ético y dónde tolerable o dentro de lo asumido y dónde se sale del marco. Lo que pasa, Lucio, es que hay dos pronunciamientos en ese sentido. Uno del propio partido, porque la Comisión de Ética no dijo que Bascú no había cometido ninguna irregularidad. Lo que para muchos fue insuficiente la sanción, pero lo... Perdón, nadie duda de que hay algo que no está bien. Y bueno. Que hay algo que no está bien. El asunto es si merece una observación o si merece que lo echen del partido. Bueno, evidentemente que las consecuencias tienen que tener relación con las causas. Si las causas son bajas, entonces ese tema me parece que está lejos de estar definido claramente. La expulsión no ha todo planteado. La expulsión no. Lo que se ha propuesto como sanción más grave es la suspensión a la resolución judicial. Eran todas. Era la suspensión, el pedido de licencia, digamos, de todas las formas en las que debería de haber actuado Bascú por el asunto de este. Ah, no, está bien. En el debate de todas estas semanas estuvieron las distintas fórmulas. Pero digo, en el directorio hubo básicamente dos medidas propuestas, ¿no? Dos. Sí, la JUTEP yo creo que emite un informe bastante contundente, lapidario. Es decir, no es lo mismo. Si yo pago impuestos, o Lucio, está bien. Yo pago impuestos al Estado y un montón de cosas más. Pero una cosa es que yo pago impuestos. Esta es la relación que tengo como contribuyente. Y otra cosa es que tengo una estación de nafta y le venda todo el combustible a la Intendencia y con eso me hago la plata. No, pero no fue así. Bueno, a ver. No fue así. Tres estaciones de servicio, una de ellas en Dolores y le vende el combustible a la Intendencia. No hay ninguna duda. Que tienen que tener el COMVE, el sistema COMVE, para poder hacer el seguimiento de los consumos y de las performances de las unidades que no tienen todas las estaciones de servicio. O sea, de algo que se vende a un precio que es único. Sí, pero igual, más allá de que el precio sea único, Lucio. Perdón, yo estoy de acuerdo de que una cosa que debería de haberse evitado. Pero la verdad es que... O por lo menos notificado. Notificado de la Junta Departamental. Eso me parece, de todo lo que oí, la notificación me parece que es lo que faltó. Máxime, cuando hubo antecedentes, es decir, de un intendente que tenía una situación exactamente igual y pidió un informe jurídico y después pidió otro informe jurídico y después pidió una opinión. Me parece que son pasos... Porque está bien, él no se benefició especialmente, pero el valor de la empresa es el mismo si vende 100 que si vende 500. No, de repente la empresa si vende 500 vale más que si vende 100. A ver, Fernando, yo creo que se benefició personalmente en la medida que él pertenece a una empresa que se beneficia de una venta de un producto. O sea, eso de que yo no me beneficie, pero mi empresa sí, eso es una contradicción, una falsa contradicción. En fin, yo creo que el Partido Nacional perdió credibilidad, la había perdido hace mucho rato. Pregúntale a algunos asesorientes, ¿La Calle Pou no sale ganador de esta situación? No, no sale, al contrario, al contrario. La Calle Pou no es capaz de conducir el Partido Nacional a una única postura y lo que justamente pierde es liderazgo. Ese es el problema. Y el problema está entre el liderazgo de Luis La Calle Pou y de La Rañaga. Ahí está el tema, en disputa. El problema son instituciones y democracia. Una cosa es ser el líder del partido y del sector y otra cosa es que, a ver, ni el propio presidente de la República logra que el Frente Amplio le siga con las medidas que quiere llevar adelante. No puede aprobar el TLC con Chile. Le está pidiendo por favor que lo voten y no lo voten y no lo van a votar. Entonces, no, a ver, una cosa es liderazgo, otra cosa es que hay determinadas formas, instituciones que hay que respetar y las respetan todos. Mirando los mensajes que llegaron de parte de los oyentes mientras discutíamos el primer tema, destaco dos. Uno, el de Angélica, que destaca, Bascú no perjudicó al Estado, perjudicó a otras empresas. Claro, a la competencia. A la competencia, a las otras estaciones de servicio. Y después están los que preguntan cuál es el poder de Bascú, ¿no? Cómo es que un intendente que además no tiene trayectoria política, no es el mismo, un caudillo, un líder en el departamento, se ha plantado de esa forma y le ha generado al partido semejante dificultad. Bueno, el poder son los votos, ¿no? Vamos a partir de la base de que a Bascú lo eligió la gente. Parecería, ¿no? Sí. Gracias.